Otra cosa que es muy importante, que estaba en la lámina anterior, todos sabemos que para las empresas medianas y pequeñas es muy difícil acceder a tener marcas en diferentes países. Si bien es cierto que para muchas empresas, dependiendo del país, en Latinoamérica podría ser costoso, es mucho menos costoso ir por Madrid para nuestros clientes cuando tienen algunas marcas en otras jurisdicciones, que tienen que ir país por país. Entonces, aun cuando todavía hay un desbalance, porque voy a repetir esta cifra muchísimo, porque uno se preguntaría por qué estoy convencida del protocolo si marcas mexicanas, como registros internacionales, cuando la oficina de origen es México, en dos años llevamos 224, parecería nada, esas 224 por las clases se vuelven casi 3 mil, esto no sucedía en México. Ahora, hemos recibido 45 mil registros, 45 mil registros que llegaron a nuestro país que no estaban. Imagínense la cantidad de trabajo que generó protocolo de una manera diferente, ya no hay filing, pero hay oficios, hay denegaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí cambia la manera de hacer negocio y sí cambia la cultura de cómo contestar y demás, porque hoy en México trabajamos como trabaja Estados Unidos, como trabaja Europa, tenemos que usar los mismos argumentos, tenemos que manejar todas las cuerdas del protocolo, además de nuestra legislación nacional y lo que siempre hemos manejado, porque, como les digo, así lo veo yo, no es un sistema de registro, es un sistema de file. Entonces, fomenta la inversión extranjera, es un solo formato, eso es muy importante porque quita tiempos, la OMPI realiza el examen administrativo, y para los grandes titulares de registros marcarios facilita la gestión. Estas son las herramientas, se las puse, esos son los teléfonos que los países tenemos de acuerdo a la región que somos para todas las cuestiones, uno tiene dudas, puede hablar esos teléfonos, esto les decía que es muy importante. Ok, ahora, mis diapositivas tienen mucha más información, hay retrasos, hay inconsistencias, hay incorrecciones porque todo pasa por Madrid, bueno, por la OMPI, hay problemas de traducción porque nosotros entendemos, por ejemplo, que no hay un solo español, hay un español mexicano, hay un español argentino, etcétera, etcétera, y muchas veces las traducciones causan muchos problemas. Pero yo lo que quiero hacerles énfasis es que Madrid es un sistema fácil, con muchas ventajas prácticas para el titular de los derechos. Y también, si uno cuenta con la ayuda de su oficina nacional, se vuelve negocio para los despachos, que ese es siempre el argumento más difícil, es que nos quedamos sin trabajo. Sí, sería absurdo decir que no hay un periodo negro, 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 pero mejora. Pero para mí lo más importante son dos cosas, trae inversión a nuestros países y como abogados empezamos a trabajar de una manera para lo que estudiamos, no estamos llenando formatos, hacemos una labor de jurisprudencia, de comparación, etcétera, etcétera, que alimenta nuestra profesión. Entonces, aquí ya me están carreriando del tiempo, estoy a sus órdenes, las diapositivas tienen mucha más información. Madrid es fácil si se planea, si lo planea el titular, y entonces es eficiente, reduce costos, una sola tarifa, un solo formato, un solo idioma. Sé que somos muy pocos países de la región, pero yo invito a los países que están en vías de analizar si se adhieren a Madrid o no, no le tengan miedo. Es difícil transitar, pero yo creo que nuestros países necesitan modernizarse, y Latinoamérica tiene que jugar en grandes ligas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Laura. I just have one question to you just in the presentation. We would like to distribute them afterwards on the website. Would that be possible? Okay, so you don't have to make a lot of notes. You can see it all afterwards with the website. But now Laura, she talked a little bit about her role as why it's really good for Latin America and countries to join the Madrid protocol. So now Juan, he will talk about why it's not so good. So welcome Juan. Thank you so much, Jesper. La presentación la vamos a hacer en español. Todas las filminas están en inglés y en español para que sea de fácil comprensión. Primero que todo, gracias a CIPI por encargarme de esta tarea muy importante para mí. Igual a Jesper y a mis colegas, Laura y Verena. Y vamos a dar inicio rápidamente con este tema. Yo les prometo, Laura se demoró cinco minutos menos de lo programado. De pronto yo voy a tomar ventaja y voy a hablar los cinco minutos que ella no habló. La primera cosa que quiero mencionar es que voy a hacer un role play. O sea, voy a hablar en contra o los factores que hay en contra del protocolo de Madrid, no sólo para los nacionales, sino para los extranjeros. Lo segundo que quiero dejar claro es que aunque soy el presidente de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual, voy a hacer esta presentación en nombre mío y en nombre de mi oficina, Cuesta Asociados. Luego, lo que yo diga aquí no es una posición oficial de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es la agenda? Rápidamente, esta es la agenda, la hemos dividido en dos grandes temas. Las razones legales que se han utilizado o que se han ventilado para adherir al protocolo de Madrid. Y cuál ha sido la experiencia desde el punto de vista del protocolo de Madrid, tanto legal como jurídica. Vale la pena tener en cuenta que en la exposición de motivos de la ley aprobatoria del tratado del protocolo de Madrid y en la sentencia de la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional Colombiana, que declaró la constitucionalidad del tratado y, perdón, la redundancia, los temas que vamos a ver allí fueron incluidos en dichos documentos y simplemente los vamos a traer a colación. En los aspectos legales, básicamente, vamos a ver estos cinco aspectos legales, en donde rápidamente quiero ir pasando sobre ellos porque no hay mucho tiempo y Jesper ha sido bien exigente con el tiempo. En los ajustes previos, ¿qué hizo Colombia? Colombia adoptó el sistema multiclase tiempo antes, adoptó el Tratado de Derecho de Marcas y el Tratado de Singapur, y tanto por la vía del Tratado de Derecho de Marcas como por la vía local, se modificó la ley colombiana y se eliminaron los requisitos formales para solicitar y adelantar trámites de marcas, tales como apostillas, documentos legalizados, documentos originales, en fin. Eso, llamémoslo, allanó el camino hacia protocolo. En relación con el estudio de forma, Colombia dejó en cabeza de la OMPI el estudio de forma, sin embargo, el tema de la clasificación de productos y servicios lo sigue viendo Colombia y puede requerir por estas razones, sin embargo, los requerimientos cada vez han sido menores porque la superintendencia adoptó la política de que si se pega a la descripción de la clasificación internacional, entonces no va a haber requerimientos. Y por otro lado, el otro requerimiento que puede haber es el del reglamento del uso de las marcas de certificación que cuando se solicita internacionalmente no se aplica. Y por otro lado, la publicación local, Colombia garantizando los derechos de terceros, hace una publicación local de las solicitudes o de las designaciones que vienen a Colombia. Lo que es lo preliminar, tal vez ahora entramos en la materia más importante, en qué, cuáles son los aspectos que vale la pena mencionar. Uno, en el estudio de fondo, Colombia tiene un sistema en donde no solamente tenemos sistema de oposiciones, sino que hay un examen de fondo. El examen de fondo quiere decir que Colombia, aunque no se presenten oposiciones, a diferencia del sistema español, por ejemplo, Colombia, si encuentra una anterioridad de una marca que es similarmente confundible con una que se está solicitando, la tiene que negar de oficio. O sea, nosotros tenemos un examen de fondo de oficio. Entonces, vale la pena, teniendo eso claro, que la decisión 486, que es la que reglamenta este tema, en sus artículos 135 y 136, establece las causales absolutas y relativas para denegación de marcas y allí las desarrolla, en tanto que en el protocolo de Madrid expresamente se dice lo que aparece allí. En fin, dice, sólo podrán negarse las marcas por motivos que se encuentren en la Convención de París. Luego, hicimos un análisis de cuáles son los motivos en donde se aparta la decisión 486 de la Convención de París y encontramos cuatro grandes rubros. El primero tiene que ver con la prohibición de registros marcarios. En la Convención de París solamente se pueden utilizar como fundamento de negación los derechos adquiridos, mientras que en la Comunidad Andina de Naciones no solamente son los derechos adquiridos, sino las expectativas de derechos, o sea, solicitudes en trámite. Un segundo aspecto tiene que ver con la marca notoria como fundamento de la denegación. La marca notoria en la Comunidad Andina de Naciones solamente sirve de fundamento cuando la notoriedad es reconocida dentro de los países miembros de la Comunidad Andina, en tanto que en Convención de París la notoriedad puede ser fundamento cuando es reconocida en cualquier miembro de la Convención de París, o sea, prácticamente en cualquier parte del mundo. Un tercer aspecto tiene que ver con la competencia desleal en la Convención de París, la competencia desleal no es considerada una causal de denegación, en tanto que en la Comunidad Andina de Naciones sí es una causal de denegación. Y finalmente los registros de mala fe entendidos dentro de la Convención de París como aquel registro que hace un solicitante, que ha sido representante, distribuidor o importador en el país local, eso es entendido como mala fe. En la Convención de París esa es una causal no sólo de oposición, sino inclusive hasta de anulación, dice el artículo 6.7 de la Convención de París, en tanto que en la Comunidad Andina de Naciones la mala fe no es causal de oposición, es solamente causal de anulación, o sea, en un juicio de invalidación posterior. El cuarto punto tiene que ver con la compatibilidad de las normas de la Comunidad Andina de Naciones con el Protocolo de Madrid. Tiene que ver, el primero, con el silencio administrativo positivo, ustedes conocen de qué se trata el silencio administrativo positivo. Colombia adoptó los 18 meses como término para informar a la OMPI de denegaciones provisionales. El silencio administrativo positivo no está consagrado en la Comunidad Andina de Naciones ni está consagrado en la ley local para el tema de la concesión de marcas y sin embargo, la superintendencia, que es muy eficiente, de todas maneras se le han pasado un par de errores a la superintendencia. Este es un ejemplo donde ya hubo un silencio administrativo positivo y este es otro ejemplo en donde hubo otro silencio administrativo. Se negó la marca, la OMPI dijo, no le acepto la denegación porque es posterior y entonces procedió a revocarla directamente la superintendencia y a concederla contrariando su primera resolución. Entonces, ya vemos, son ejemplos que es importante traer a colación de que sí suceden a pesar de la eficiencia de las entidades. Otro tercer punto tiene que ver con el término de vigencia. En la Comunidad Andina de Naciones el término de vigencia empieza a partir del momento de la concesión de la marca, en tanto que en el protocolo de Madrid empieza desde el momento, si se llega a conceder la marca, desde el momento de la solicitud, llamémoslo razonablemente para homogenizar los términos de renovación de las marcas, pero al final del día esto puede llevar a que una marca pueda tener una diferencia de uno o dos años entre el momento de la solicitud y el momento de la concesión. Colombia implementó una cosa que llamamos el registro rápido o fast track. La ley colombiana ha permitido que se soliciten marcas en Colombia locales y que esas marcas o registros locales se tramiten de una manera expedita, o sea, que se puedan llegar a conceder antes de seis meses, que es el término de vencimiento de la prioridad del convenio de París. Dentro de ese escenario, vale la pena mencionar que es un registro rápido que por la vía de la designación del protocolo de Madrid no existe. Y hay otros temas como el ataque central, donde puede llegar a darse una discusión que en este momento no se ha dado todavía, que es una discusión judicial, y es que bajo protocolo de Madrid, un registro base o un registro internacional adquiere independencia después de cinco años de vigencia del registro internacional. Durante esos primeros cinco años está, llamémoslo, atado a la estabilidad del registro base. Entonces, ¿hasta qué punto un registro base, que puede tener mucho tiempo de haberse concedido, puede llegar a ser atacado cuando sirve de fundamento a un registro internacional? Eso es un tema que no se ha ventilado, pero que podría llegar a generar problemas. Y hay otros aspectos legales que básicamente tienen que ver con las tasas, y solamente me voy a referir al de la mitad, las tasas de solicitud y la tasa de cambio. En las tasas de solicitud y la tasa de cambio puede haber una gran diferencia. En el pasado, por ejemplo, la tasa de cambio, hablo de 2012, 2013 y 2014, por efectos de la tasa de cambio, una solicitud de registro internacional era más barata, un 10, un 15% más barata que una solicitud nacional. Para el año 2015, con la devaluación que ha tenido Colombia, alrededor de un 50%, 45%, el efecto es exactamente contrario. Hoy es más barato solicitar una marca por la vía nacional que por la vía internacional. Y para el 2016, la superintendencia ha sacado una nueva resolución de tarifas, en donde crea una variación en las tarifas colombianas, establece unas tarifas de registro online, que mantiene esta diferencia, y unas tarifas de registro en físico, que efectivamente pueden equiparar a la tasa de registro por la designación internacional. Sin embargo, no veo el objeto también allí, porque la tasa, llamémoslo, la designación internacional por la vía de protocolo, pues también se entiende online. Sobre esta base, podemos llegar rápidamente a varias conclusiones. La primera es que hay una incompatibilidad de las normas domésticas, o sea, las normas andinas y colombianas, con el Protocolo de Madrid en estos temas, básicamente causales de denegación, silencio administrativo positivo. Registro rápido, término de vigencia, ataque central, y esto genera una serie de ineficiencias, o de disparidades, o de inequidades, como están allí descritas. En algunas, se privilegian a los extranjeros sobre los nacionales, básicamente en el silencio administrativo, en la notoriedad, en el ataque central y en la mala fe, y en otras, se privilegia a los nacionales sobre los extranjeros, como son en las tasas, la competencia desleal y el registro rápido. Con esto terminamos el análisis jurídico, y vamos rápidamente al análisis económico. En el análisis económico tenemos cinco puntos. En la ley, en la exposición de motivos, siempre se dijo que Colombia era muy similar a Turquía, y Corea para el año 2008 era considerado por la OMPI como un país en vía de desarrollo, bastante curioso, pero es así. Vamos a analizar desde el punto de vista comercio exterior, inversión extranjera, solicitud de marcas y pymes. ¿Qué pasa con Corea, Colombia y Turquía? No somos iguales, no hemos sido y no somos. Y esas cifras de 2014 del Producto Interno Bruto colombiano, con la devaluación que hemos tenido, se baja alrededor de 5.500, 6.000 dólares. Luego, seguimos siendo el 20% del Producto Interno Bruto de Corea y aproximadamente el 50% de Turquía. Si vemos en las solicitudes nacionales, en ambos países, en los tres países, pues la comparación es evidente, en Turquía y en Corea las solicitudes nacionales son muchísimas, mientras que en Colombia las solicitudes domésticas y las solicitudes extranjeras, la proporción es muy cercana. Prácticamente en Colombia solicitamos el 50% de las marcas que se solicitan en Colombia, son marcas internacionales. Entonces, vemos cómo… Five minutes, ok. Gracias, gracias Jesper, en cinco minutos terminamos. Vemos cómo, por ejemplo, en esta gráfica, los registros base, cómo Colombia hoy lleva 63 registros base, más adelante lo vamos a explicar, en tanto que México, como lo decía Laura, lleva 200 y pico de registros base, los registros internacionales, Corea lleva 540 y Turquía lleva más de 10 mil en este momento internacionalmente. Estos son anualizados y lo de 10 mil son totales. En comercio exterior, en comercio exterior vemos cómo, qué es el comercio exterior, importaciones y exportaciones, y cómo los dividimos, en importaciones de commodities y en importaciones de productos elaborados, y en exportaciones de commodities y en exportaciones de productos elaborados, solamente para entender que cuando hablamos de commodities, pues prácticamente van sin marca, uno no compra carbón colombiano, uno compra carbón, uno no compra ferroníquel, colombiano marca tal, uno compra ferroníquel, entonces es solamente para tener una idea de cómo hicimos este análisis. El análisis lo hicimos teniendo en cuenta cuáles son los productos elaborados que llevan marca tanto en importaciones como en exportaciones. En el caso colombiano, en las importaciones, las importaciones de productos elaborados han venido cayendo, tenemos este cuadro donde básicamente decimos de esas importaciones de productos elaborados, de dónde vienen, de países con protocolo a hoy, vienen el 75% de las importaciones de países con protocolo. ¿Eso qué quiere decir? Que se presenta esto, para el 15 de noviembre de 2015, Colombia tenía solicitadas 12.387 designaciones que equivalen a unas 31.000 marcas, a 2,5 promedio clases por designación. ¿Y de dónde vienen? Principalmente vienen de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Confederación Helvética o Suiza. Entonces, simplemente lo que hay que ver es que hay una relación absolutamente directa entre los países que nos exportan a nosotros, o sea, nosotros importamos el 75% de países con protocolo y las solicitudes que ellos han presentado, las designaciones que han hecho sobre Colombia. Y si lo vemos en el caso de las exportaciones, las exportaciones de productos elaborados o manufacturados en Colombia han ido cayendo, como lo ven en la segunda columna, anualmente en los últimos tres años. Y en la misma gráfica podemos, o en la misma posición decimos, a países con protocolo, Colombia exporta de productos elaborados con marca el 32,6% del total de sus exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Mire, esto quiere decir que al final del día Colombia importa más de países con protocolo y exporta menos a países con protocolo, luego la balanza económica no es la que se pretende. Esta era una cifra que les traía, que ya la había comentado, de 63 registros bases, perdón, registros internacionales originados en Colombia en 2,5 clases para un total de 229 registros efectivos. Esta cifra no la pierdan de 20 porque vamos a hacer un ejercicio más adelante. Después vemos cómo la balanza comercial entre países con protocolo y países sin protocolo, pues efectivamente Colombia tiene una balanza comercial negativa en esta gráfica. Y como conclusión es que podemos decir que las importaciones son las que resultan favorecidas de países con protocolo, que las designaciones en Colombia han sido 12,347 a 2,5 clases, los registros de origen 63 y salida de marcas versus entrada de marcas. Nosotros apenas hemos utilizado en esa proporción el 0,5%. Otro tema que tiene que ver con inversión extranjera, el protocolo de Madrid se adopta en el año 2012 y qué ha pasado con la inversión extranjera colombiana que ha recibido, ha bajado del 2013 al 2014 en un 0,9% y del 2014 al 2015 para junio de este año, 30 de junio de este año y la proyección es así, vamos en un 22,5% menos. ¿Dónde se recibe la inversión extranjera? La inversión extranjera se recibe principalmente en industrias que no tienen o no abordan el sector marcario como tal, que básicamente es el sector de electricidad, energía, gas, petróleo, minas y canteras. Miremos qué ha pasado con el protocolo. Antes del protocolo veníamos creciendo un promedio de una tendencia en los últimos 10 años, son 9 años, del 6,6% en las extranjeras y del 6,5% en las nacionales. Esto compagina perfectamente con lo que dijo ayer en el discurso de inauguración el director adjunto de la OMPI con que el promedio de crecimiento anual de marcas es del 6,4%. Sin embargo, ¿qué ha pasado después del protocolo de Madrid? En Colombia hemos crecido las marcas extranjeras el 10,9% y las marcas nacionales el 3,3%. Y vale la pena solamente traer esto a colación y es que del total de las marcas internacionales en Colombia, que aproximadamente son el 50%, el 50% de esas marcas internacionales que entraban a Colombia ahora entran por protocolo de Madrid. Si vemos cuál ha sido la tendencia de crecimiento del protocolo de Madrid y sin protocolo de Madrid, básicamente podemos llegar a la conclusión de que el crecimiento de las marcas extranjeras ciertas en Colombia por causa del protocolo de Madrid es del 4,3%. Fácil, veníamos de un 6,6% y ahora estamos en el 10,9% la diferencia es el 4,3% y en la parte nacional hemos decrecido el 3,2%. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas en Colombia? La verdad, utilizan muy poco el sistema y solamente quería mostrarles esta diapositiva, porque el tiempo se me está acabando, y es que de las 63 solicitudes internacionales de registro, ¿quiénes las han presentado en Colombia? Las han presentado en un 53% la empresa grande colombiana, básicamente Almacenes Éxito, Grupo Hotelero Londoño, la Compañía Nacional de Chocolates, Colcafé y Nutresa. O sea, menos de la mitad la han utilizado otras empresas, que no es que sean mínimas ni microempresas, sino que son empresas medianas. ¿Cuál es el ejercicio contable del protocolo de Madrid? ¿Qué es un balance? Si tenemos en la primera columna los ingresos reales, a Colombia le han entrado 4,3% más marcas por protocolo de Madrid, sobre una base de 39 mil marcas, quiere decir que son 1.600 marcas más. Esas 1.600 marcas han pagado por designaciones internacionales 310 dólares, luego a Colombia le han entrado 496 mil dólares. Y digo a Colombia, no, a la OMPI no sabemos cómo reparte la OMPI con Colombia, pero asumamos que son 496 mil dólares. ¿Y cuáles han sido los menores costos de los empresarios colombianos? Decíamos que tenían 229 registros. Si calculamos los 63 registros internacionales, al promedio que dice la OMPI, 3 mil 200 dólares por registro internacional, habrían gastado 201 mil dólares. Y si hubieran ido directamente en 229 registros internacionales, a mil dólares registro internacional por marca serían 229 mil. Luego la diferencia son 27 mil dólares que se ahorraron los empresarios colombianos. 27 mil más 496 mil, quiere decir que a Colombia le entraron 523 mil dólares en estos tres años. ¿Y qué ha pasado en la otra columna? De 12 mil 347 marcas, designaciones a 2,5 clases, han entrado 31 mil marcas aproximadamente a Colombia en estos tres años, a 310 dólares en promedio para utilizar la tasa de referencia, la tasa individual, son 9 millones y medio de dólares. Y a las oficinas de abogados, que en algún momento seguramente lo representaban, estaban cobrando exactamente lo mismo que hubiera cobrado una designación internacional, también serían 9 millones y medio de dólares. Luego la diferencia es que a Colombia le han entrado 18 millones 614 mil dólares menos. Ya se me acabó el tiempo, pero con este ejercicio lo único que podemos llegar a decir es que, además de lo que se ha perdido Colombia, hay otra serie de costos ocultos. Con esos costos ocultos, realmente podemos ver que el ahorro real no es cierto. ¿Cuáles son las conclusiones? Estas. Colombia no es Turquía, no es Corea, el comercio exterior no se ha favorecido, la inversión extranjera no ha llegado, la solicitud de marcas se ha incrementado, las pequeñas y medianas empresas no lo han disfrutado, los ajustes previos se han hecho, el estudio de forma se ha hecho, el estudio de fondo tenemos problemas, porque o aplicamos la norma colombiana o aplicamos la Convención de París y si aplicamos la una o la otra estamos incumpliendo uno u otro tratado. La compatibilidad de las normas, efectivamente hemos privilegiado en algunos casos a los extranjeros y en otros casos a los nacionales. Luego al final del día, esto es lo que pasa, el protocolo de Madrid es una gran autopista de entrada a Colombia, con muy pocos carros saliendo. Esto espero que haya sido claro para ustedes y ya verán ustedes si quieren en sus países esta misma autopista. Muchas gracias. Gracias, Juan. Vamos a ir muy rápido a Reina von Boomhart, quien va a hablar de los pros y cons de las experiencias que tenemos en Europa. Así que, Reina. Buenos días. Muchas gracias por levantarse tan pronto, después de lo que seguramente ha sido una fiesta bonita anoche. Me alegro muchísimo de estar de vuelta en la SIPI. Muchas gracias a los organizadores por darme esa posibilidad. La última vez que vine a una SIPI fue en el 2001. Tengo que aumentar esa frecuencia. Pues nos queda ya poco tiempo y queremos asegurarnos de que queden unos 15 minutos para discusión, con lo cual yo tengo menos de 15 minutos ahora para hablar de esto, a ver cómo lo hago. No les voy a bombardear con tanta cifra, simplemente porque no las tengo, pero sí que voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Europa. La experiencia que hemos tenido con la OAMI, que lleva más de 10 años, de hecho desde el 1 de octubre del 2004, en el protocolo de Madrid, el impacto sobre la profesión jurídica, luego unos comentarios generales y unas preguntas que espero que vayan a iniciar la discusión. No se sorprendan, todas las diapositivas están en inglés, pero voy a intentar hablar en español. Esa es una primera también para mí en la SIPI. Y si me atasco, que me ayuden, porque no suelo hablar de temas jurídicos en español, siempre trabajo en inglés o en alemán, que es mi idioma nativo. Y esto no va. Ahora sí. Bueno, vamos rápidamente. Ya dije que la OAMI lleva, la OAMI, Oficina de Armonización del Mercado Interior, es la oficina de marcas de la Unión Europea, para los que no lo saben, y para aquellos que no lo saben, en un futuro se llamará la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, o PUE. O sea, ya se vayan acostumbrando, olvidándose de la OAMI, o PUE, pero de momento seguimos hablando de la OAMI. Pues, diez años desde el 2004, en el 2006, o sea, los dos años de funcionamiento del protocolo, eran casi 10.000 los registros internacionales designando la Unión Europea, aunque se ve un crecimiento en totalidad. En el 2006, las marcas comunitarias o PAN europeas, tanto directas como internacionales, eran 76.000, cuando en el 2003 eran 57.000, o sea, el crecimiento en total era del 20.000, y eso da una cierta perspectiva sobre los 10.000 internacionales. En el 2014, las cifras eran ya otras, casi 101.000 marcas directas, comunitarias, y casi 17.000 internacionales. Aquí, visualizado con barritas, se ve que la proporción de las marcas internacionales sigue prácticamente igual, mientras el crecimiento de marcas directas a la OAMI es importante. Eso simplemente se ve que la proporción en los últimos años de las marcas internacionales en la OAMI es casi siempre entre el 16 y el 18%, con un cierto bajón en el 2012 y un crecimiento en el 2013. Entonces, un 17, más o menos, es el promedio de las designaciones internacionales. Aquí más sobre el crecimiento. Se ve que en los primeros nueve años del 96, que es cuando arrancó la marca comunitaria, hasta el 2004, era un crecimiento del 37% en todo ese periodo de tiempo. Y en los siguientes nueve años, que abarca el 2005, el primer año entero con designaciones internacionales a la Unión Europea, hasta el 2014, un crecimiento total del 71%. Se ve que el crecimiento de las marcas directas ha sido exponencial después de entrar en vigor el protocolo de Madrid. No puedo decir que eso sea relacionado necesariamente, pero sí creo que muestra un crecimiento de importancia del sistema marcario a nivel global. El crecimiento total, tomando en cuenta las internacionales y las directas, del 2003 al 2014, en 11 años, en las marcas panneuropeas y eso abarca las dos, es el 104%, o sea, la OAMI ha desarrollado de pleno su potencial. Miremos no solamente las designaciones hacia la Unión Europea, sino también la posibilidad de basar un registro internacional sobre una marca comunitaria. Los propietarios de marcas en la Unión Europea tienen una opción que es una que aquí no existe, pero pueden elegir si basan una internacional sobre un registro en su país de origen o nacional o sobre una marca comunitaria. En un principio, los propietarios de marcas comunitarias eran bastante reacios a basar marcas internacionales sobre comunitarias simplemente porque entonces la marca base tiene una mayor vulnerabilidad. Todos sabemos que la marca comunitaria abarca ahora 28 países, con lo cual tienes 28 países de donde pueden surgir problemas tanto basados en derechos anteriores como en posibles reacciones absolutas de denegación. Pero últimamente eso ha cambiado y en los últimos años la OAMI ha sido año tras año la oficina de origen más importante en la OMPI, seguida solamente por Estados Unidos y luego Alemania. Alemania ha sido desplazada en el primer lugar en ese sentido desde que llegó a Estados Unidos y ahora con la OAMI han perdido aún más como base oficina de origen. Eso son solo más simplemente esa información para ustedes que la mayoría de las marcas paneuropeas en la OAMI se presentan por entidades que vienen de países que son miembros del protocolo de Madrid y los top 10, los 10 países más grandes de proveniencia de solicitantes de marcas comunitarias son estos que expongo ahí, son 8 miembros de la Unión Europea y además Estados Unidos y Suiza. Eso significa que la marca internacional es una real alternativa para los solicitantes de marcas comunitarias pero solamente menos del 20% opta por ella. Eso es un dato quizás interesante. ¿Por qué es eso? Porque las marcas internacionales también desde el punto de vista europeo tienen bastantes desventajas y en vez de decir todo lo que pone esta diapositiva que van a tener sobre acceso online hemos oído. Quizás desde el punto de vista del propietario de marcas no tan experimentado con marcas la complejidad añadida de tener no solamente que tratar con la OAMI sino también con la OMPI y quién manda qué notificación y qué formulario MM no sé cuánto tengo que presentar dónde. Eso ha causado para muchos una inseguridad que prefieren la vía directa y lo otro actualmente por lo menos la marca internacional en la Unión Europea es muchísimo más lenta curiosamente que la marca directa porque las marcas comunitarias ahora se registran en un plazo si son fast track de tres meses y medio si no son fast track cuatro o cinco meses eso si no hay oposición o problemas por supuesto mientras que las marcas internacionales tardan un mínimo de nueve meses ya que por ley actual eso cambia con la reforma de ley pero por ley actual el plazo de oposición para una internacional termina a los nueve meses después de publicación de la internacional mientras que la solicitud directa empieza cuando se publica y ahora a veces se publican en los tres días las marcas comunitarias con lo cual termina a los tres meses ya el plazo de oposición un plazo estatuario de seis meses de diferencia claro que también hay ventajas y hemos hablado de esto desde el punto de vista de dueño sobre todo Laura ha expuesto las ventajas no voy a repetir todo también tomando en cuenta el tiempo que tenemos perdón que estoy hablando en español del tiempo pero una cosa Laura mencionó el opting back eso es una cosa bastante interesante no sé si eso juega un papel para solicitudes internacionales en otros sistemas pero en el sistema de la Unión Europea cuando una marca comunitaria es denegada se puede convertir en marcas nacionales siempre manteniendo la prioridad de la comunitaria eso se sabe que existe la comunitaria pues ahora si es una internacional existe el opting back que la diferencia es que en vez de convertir la comunitaria en solicitudes nacionales se convierte pero en designaciones subsequent ¿cómo se dice? posteriores muchas gracias por la ayuda designaciones posteriores y eso obviamente es mucho más barato ahora en la práctica la conversion la conversión o transformación en español no es muy común con lo cual quizás el valor práctico no es tanto el impacto sobre la profesión jurídica pues ahí yo puedo solo repetir más o menos lo que Laura ya ha expuesto por eso vamos a hacer eso bastante rápido con ya han visto que en la Unión Europea las presentaciones directas han subido no han bajado no obstante el protocolo en Madrid con lo cual ni siquiera había bajón de solicitudes pero sobre todo sí que se ha visto un aumento increíble en trabajo de advisory en búsquedas en en trabajo sobre hablar sobre especificaciones de de marcas en razones absolutas porque los clientes que no estaban previamente asesorados de repente han presentado cualquier cosa y obviamente han recibido muchas denegaciones entonces teníamos que contestarlas luego siempre los clientes no sé por qué pero se pierden todos los plazos entonces hay que como revivir las marcas etcétera es muchísimo más trabajo sustantivo con el protocolo que sin él las oposiciones han crecido no en la misma medida que las solicitudes como ya hemos visto un 100% de crecimiento de solicitudes desde el 2003 si miramos desde el 2004 hasta el 2014 aún así un crecimiento de 50% de oposiciones más que antes que obviamente siempre ha habido oposiciones pero el crecimiento es importante o sea desde el punto de vista del profesional jurídico no ha habido ningún bajón iba a hablar un poco también sobre otros países que se han que han adherido al sistema de Madrid no lo voy a hacer por falta de tiempo pero tienen tienen las cifras esas cifras me las ha dado la OMPI directamente y se ve que en prácticamente todos los países ha habido un crecimiento total de marcas en ese país las diferencias cuando si es que se miran las presentaciones después mis cifras son otras que las en las otras presentaciones y es porque yo tengo by class o sea es por clase no por solicitud porque la OMPI ha presentado esas cifras así entonces se ve que si se mira por clase hay un crecimiento en todos los países que se han adherido al protocolo bastante importante entonces ese crecimiento en sí desde el punto de vista de la profesión por lo menos siempre conlleva un crecimiento en el trabajo si también conlleva un crecimiento en la economía global del país es otra cuestión y ya llego por eso al final para poder permitir tiempo a la discusión hay un futuro si miramos el sistema de Madrid está en auge todos lo vemos están adhiriendo cada vez más países en el 2015 tan solo aquí tienen los que han adhirido la OAPI a Argelia Cambodia Gambia Zimbabue Canadá está en ello ya lo sabemos están implementando y no falta mucho en el 2016 seguramente va a entrar en vigor están discutiendo países del ASEAN más países caribeños más países en África por el otro lado la OAPI como Laura ha dicho está desarrollando más y más sus sistemas de comunicación electrónica para hacerlo más fácil no solo para los países para los usuarios también o sea ahora ya termino con las cuestiones primero el hecho es que se ha visto en todos los países y Colombia no es ninguna excepción que el crecimiento total de marcas existe ahora la cuestión es ese crecimiento eso atrae negocio es cierto que las compañías que ven una mayor o mejor accesibilidad a un país por marca y quizás mejor seguridad jurídica aunque solo sea percibida subjetiva no real pero si lo perciben eso puede ser que perciban también el país como más atractivo para invertir para interesarse para meterse en ese país si ven que sus brands más allá de las marcas están mejor protegidas es una pregunta no es no es una constatación que estoy haciendo y la otra pregunta que quizás podemos discutir ahora es que si un número cada vez mayor de países que adquieren al protocolo de Madrid si eso justifica que un país se lo piense como la hora ha dicho más de 110 países a lo mejor no están de todo equivocados o estamos hablando de una simple peer pressure y no sé ninguna traducción al español expresión de grupo es una cuestión que podríamos mirar y ahora con esto quiero cerrar si tienen preguntas y comentarios espero que se dejen los tomates en sus sacos este slide me ha parecido muy apropiado porque también hace un puente entre el lugar donde vivo el origen de la tomatina que es Buñol en Valencia y esta imagen es de la tomatina de Colombia entonces ¿dónde estamos? Muchas gracias por su atención gracias Gracias, Verena. Ahora has escuchado algunas pros, algunas cons, y algunas experiencias de Europa sobre el protocolo de Madrid. Y lo que estamos esperando ahora es que todos ustedes quieran, no necesariamente preguntas, porque son actores. Actores tienen opinión ahora. Ellos seguirán actuando durante estos escenarios. Pero cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier cosa que ustedes piensan sobre Latinoamericanos y si quieren participar o no. Entonces, ¿por qué no deberían participar? Y sus argumentos. Eso sería muy agradable si pudieran tener algunos argumentos y algunos discursos en este programa. Así que la palabra es tuya. Hola, buenos días. Perdón la voz que ya quedé afónico después de la primera noche. Y eso que no me fui de rumba todavía. Primero felicitar a los tres panelistas por las excelentes presentaciones y a Jesper por la moderación excelente también. Brevemente, quería hacer una reflexión y dos preguntas que capaz me las pueden responder los tres, o los cuatro. Primero comentar que las asimetrías de los países latinoamericanos desde el punto de vista económico posiblemente no sean lo mismo de la Unión Europea. Acá tenemos economías muy fuertes en la región, como pueden ser México, Colombia, Brasil, Chile. Y economías mucho más débiles como son Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países de Latinoamérica. Entonces, yo creo que no se puede comparar realidades que puedan darse en Europa con lo que se podría dar en América o lo que se va a dar en América por esa misma realidad económica que les decía. Con respecto a las ventajas que veían del protocolo, y acá les hago dos preguntas. Laura decía que el trabajo de los estudios se iba a incrementar o se había incrementado por la parte de las objeciones oficiales y daba, entre otros, motivos dos. Uno, el tema de la clasificación y otro, el tema de la traducción. Y yo creo que si somos inteligentes podemos pensar que, primero, hay países... En el caso de Uruguay tenemos la posibilidad de registrar la marca para todas las clases de servicios, o sea que eso no sería un problema, el tema de la clasificación. Pero podemos pensar que los titulares van a ir evolucionando a una segunda fase y van a ir mejorando la forma de presentarlos para evitar esas objeciones. De la misma forma con las traducciones. Entonces, pregunto si eso no es pan para hoy y hambre para mañana. Con respecto puntualmente a eso, y con respecto a la defensa, que evaluamos que es muy bueno para un titular latinoamericano salir vía protocolo, pero mirando los números de tan pocas marcas que se han solicitado vía protocolo, tal vez hayan sido más perjudicadas a las empresas nacionales que han tenido que gastar mucho más en defender sus marcas por la gran cantidad de marcas que ingresaron vía protocolo. Me gustaría que comente, de repente veré a la experiencia Europa, si las pequeñas empresas europeas realmente se vieron favorecidas o tuvieron que invertir mucho más en su defensa de propiedad intelectual. Gracias. Quizás empiezo yo primero con el principio y luego con el final. No sé los números, pero yo creo que la diferencia entre Alemania y, sin querer pick on anybody, pero entre Alemania y Grecia también es bastante importante. Y si miramos la extensión de la Unión Europea hoy en día con Bulgaria, con Rumanía, con Latvia, Lituania, etcétera, por un lado Alemania, Francia, Inglaterra, España por el otro e Italia, se ve también un imbalance bastante importante, pero obviamente es una región muchísimo más integrada en el sentido económico y jurídico. O sea, se habla por un lado de la Unión Europea y, por otro lado, por una cantidad de países que están en la misma región, pero que no tienen esa misma unión. No estaba intentando yo comparar, de todas formas, Europa con Latinoamérica. Para nada, simplemente estaba dando la experiencia nuestra. La cuestión si las pymes europeas se ven, digamos, arrolladas por las marcas en general, no creo que eso sea el caso. Desde luego no por el protocolo de Madrid, ya he dicho que solo son el 17% de las marcas en general. Ahora, dependiendo del país de donde son, les ha costado acostumbrarse al hecho de que la tendencia en Europa en general es no examinar de fondo, como se ha dicho, no examinar sobre derechos anteriores. O sea, empresas que venían de países, sobre todo del este de Europa, donde las oficinas nacionales ejercen esa labor ex oficio, se han tenido que ir acostumbrando al hecho de que ahora tienen que oponerse. Y eso, pues aquí sí es un poco presión de los grandes, porque es el sistema que ha tenido Alemania, Francia e Italia siempre, que España e Inglaterra no lo tenían, ahora lo tienen, y es simplemente donde va el tren. Pero eso no está relacionado con el protocolo de Madrid. De todas formas, también puedo decir que el 90% de las oposiciones en la Unión Europea vienen desde países europeos, vienen de España, líder todavía, seguido por Alemania, seguido por Reino Unido y Francia. Entonces, ahí no son los pymes, y son a veces los más difíciles para negociar una solución amistosa también. Yo quiero agregar, ya que la pregunta es para los tres, varias cosas. La primera es que, efectivamente, en la defensa de las marcas, ¿qué ha pasado en el caso colombiano? En el año 2012, las tarifas para presentar una acción de cancelación por no uso de una marca en Colombia estaba en su momento, con la tasa oficial de ese momento, alrededor de 400 dólares, para que todos nos entendamos, era 700 mil pesos, algo así, y para el año 2013 pasó a más del doble, a un millón 500 mil pesos, o sea, a unos 800 algo dólares la acción de cancelación por no uso. Hoy, si mi memoria no me falla, quedó un millón 900 mil pesos, que con la tasa de hoy son como 700 dólares. Entonces, efectivamente, sí, sí, o sea, las tasas oficiales de las acciones de cancelación por no uso, en el caso colombiano, porque no me puedo referir a ningún otro más, se han incrementado por encima del doble, y eso, al final del día, repercute en que quien está entrando y solicitando marcas y obteniendo registros internacionales, y después un colombiano quiere hacer algo en contra de esa marca, pues le va a costar más. Solamente lo quería traer a colación. Lo segundo, que tiene que ver con las tarifas, también, y las pymes. Hice un estudio, que después se los compartiré, donde las tasas para solicitar, las tasas oficiales para solicitar marcas en Colombia, referidas al salario mínimo legal colombiano, o sea, lo que se paga aquí para un trabajador raso del salario mínimo, equivalen entre 1.2 y 1.5 veces el salario mínimo legal colombiano. México está muy por el estilo, como en 1.1, pero cuando uno ve esa misma proporción para países como Estados Unidos o para países como Canadá, el salario mínimo legal, allá son de 1.200 dólares aproximadamente en Estados Unidos, y en Canadá es un poco mayor. Y las tasas oficiales para solicitar una marca relacionadas con su salario mínimo legal es del 25 al 30%. Luego vemos que en el exterior las tasas oficiales para solicitar marcas nacionales o extranjeras, no importan, son más económicas que en estos países. Luego invitaría al Gobierno Nacional a reflexionar sobre el tema de los gobiernos de todos los países, pero sobre todo a los de los países en donde tenemos este problema del costo de las tasas oficiales. Hablo de México, hablo de Argentina, Argentina va a subir a seis mil y poco de pesos las solicitudes de marca a partir del año entrante, hablo de Brasil, hablo de Venezuela, países que son extremadamente costosos para sus países y que por lo tanto el sistema de propiedad industrial no desciende, no baja a la microempresa y a la pequeña y mediana empresa que es donde tiene que llegar. Para que esto sea razonable para todos tenemos que jugar de la misma manera, o sea, tenemos que darle un apoyo a los nacionales de la misma manera que afuera en sus respectivos países les han dado ese mismo apoyo a sus nacionales. Hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá, hablo de otros países. Creo que es parte de la respuesta. Juan, regresando a lo que sí era, no sé cómo lo dijiste, pan de un día y demás. Yo pensando, porque a mí me confundió el reloj como está, pensé que tenía más tiempo. Tengo unas diapositivas que invito a todo el mundo a ver. Los rechazos pueden ser por muchísimas razones. Los rechazos significan denegaciones profesionales. Y las tasas en países que llevan muchísimo tiempo con el protocolo llegan al grado del absurdo. Por ejemplo, en Estados Unidos se rechaza el 95.6% de las solicitudes, sale con objeción. En la República de Corea salen con el 61.7%, la Federación Rusa 38%, México anda entre el 44% y el 48% de denegaciones profesionales. Y no nada más son cuestiones de traducción o de clasificación. Ahí la OMPI tiene mucho, mucho que trabajar. En México hemos tenido muchos problemas porque nosotros tenemos que hacer especificación de productos. Muchas vienen con encabezado. También las traducciones, hay palabras que en México de plano no usamos. Bueno, sí sabemos qué significan, pero no es lo que está en nuestro clasificador. Yo no creo que es flor de un día. Yo, cuando estábamos planeando el panel, estoy convencida, como lo dice Verena, creo que el éxito del Protocolo de Madrid es la planación. Desde una pyme hasta un gran titular, la planación es básica para que Madrid sea exitoso. Y entonces hay consultas, hay búsquedas, hay estrategias. La calidad del trabajo jurídico y el honorario que va integrado a esa calidad de trabajo no hace, desde el punto de vista de la profesión, que sea un mal instrumento. Y creo que desde el país, desde el punto de vista de un sistema legal, el Protocolo de Madrid da certeza, da seguridad jurídica. Porque yo sí estoy convencida. Si más de 110 países no pueden estar equivocados, funciona. Y a todos nos consta que en esos 110 países hay oficinas de marcas y hay despachos especializados y demás, y no pasa nada. Yo sí creo que uno debe de entrar a protocolo con una oficina de marcas fuerte, con una capacitación fuerte, tanto de las autoridades como de los despachos. Entonces, no, yo no creo que es flor de un día, Juan. Y sabes qué, dijiste otra cosa, que nada más dijiste, hay una cosa. Yo creo que el Protocolo de Madrid en algún momento se va a superar y va a haber algo más. Tú has modernizado a CIPI, has hecho una CIPI digital. Al rato, todos vamos a hacer marcas digitales, no nada más online. Todo se va a hacer en línea. Esto va a evolucionar mucho más. Hay que prepararnos para el futuro. Laura, una… ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Un comentario muy corto y una pregunta para Laura. La pregunta es la siguiente. Tú dices de que el protocolo va a tener más certeza jurídico para los titulares de las marcas. Yo me pregunto cuál es la diferencia con la situación actual en nuestros países, porque el registro internacional se va a transformar en definitiva en un registro local y, por tanto, los titulares de las marcas van a tener que lidiar exactamente igual como que fuera un registro local. Por lo tanto, no veo cuál es la diferencia entre eso. Y el comentario. En la medida de que vaya teniendo tanto inconveniente la tramitación de una solicitud internacional, con lo que tú estabas hablando, me imagino que va a hacer a los administradores del tratado buscar soluciones para ir sacando ese inconveniente y que las palabras se transformen en números y en siglas y en categorías, cosa de que, en definitiva, el tratado busque la forma de hacerse lo más soft o rápido posible. Rafa, a ver, dos cosas. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que Madrid ha evolucionado. En las diapositivas que va a estar, supongo, en la red de ACP, hay la cantidad de palabras que hoy se buscan comparado con lo que se buscaban antes. Entonces, esto se ha ido complicando. Por ejemplo, hay servicios que no existen en los clasificadores, etcétera, etcétera. Pero OMPI está haciendo sus mejores esfuerzos para mejorarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre…? Porque para mí mi argumento es que Madrid no es solamente un tratado para registro, realmente es para el filing. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si bien es cierto que para los despachos es doloroso porque pierdes ese trabajo, para el gran titular de marcas y para la pequeña y gran industria es un solo registro, una sola renovación, una sola asignación. Todos los amendments, todas las correcciones tienen seguridad jurídica. Por ejemplo, en México todavía necesitas el poder para hacer algunos de los amendments. En legislación nacional estoy hablando. Con Madrid, haciéndolo a través de la OMPI, tienes la certeza de que tus registros son válidos, de que van a estar el nombre correcto, el titular correcto, etcétera, etcétera. Eso querramos o no al titular de marcas le da una certeza que por otro conducto podría suceder algo en el camino. Muchas gracias. 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 Sí, una pena que tengamos que terminar el panel, pero ya venimos retrasados, si el siguiente panel nos está esperando. Muchísimas gracias por las presentaciones. Les vamos a entregar unos regalos que ya vienen. Invitamos a todos que se queden sentados porque ya vamos a empezar inmediatamente al segundo panel. A quien está bien, ya les invitamos a que suban. Otra vez. Gracias. Gracias. Simplemente les voy a comentar que el siguiente panel es de Patent Prosecution Highway, PPH, Implicaciones para los Países Latinoamericanos. Tenemos dos panelistas, Esteban Figueroa Nagel, de INAPI, y Uri Fisher, de Lodd & Fisher, PL. La moderadora es Clara Jiménez, de Finnegan, Henderson, Faraboe, Garrett & Donner, LLP. Brevemente les voy a comentar sobre Clara y ella luego se hará cargo de presentar a los panelistas. Ella es asociada de la firma que ya mencioné, se enfoca su práctica en la tramitación de patentes, asesoramiento de clientes, la práctica posterior a la concesión y los litigios sobre patentes en la industria química, farmacéutica, cosmética y las industrias de dispositivos médicos. Tiene experiencia de redacción y el procesamiento de las solicitudes de patentes de Estados Unidos y la coordinación de la tramitación de patentes extranjeras. También representa a los titulares de patentes y a los infractores acusados en los litigios ante los tribunales del Distrito de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional. Su experiencia técnica incluye el diseño y desarrollo de procesos químicos para la fabricación de reactivos quimio-luminiscentes para los ensayos clínicos de diagnóstico, resinas de poliuretano y el aislamiento de aerogel. Clara. Gracias, Justin. Buenos días a todo el mundo. Es un placer estar de vuelta en Colombia y gracias por tener la oportunidad de participar en ACP. Esta mañana estamos aquí para discutir un tema que ha tomado más y más actualidad, particularmente en las dos semanas pasadas. Creo que para nadie que está en esta sala es una sorpresa que tramitar patentes para un cliente o un aplicante que tiene interés en proteger sus derechos en varias locaciones en el mundo. Es un proceso cada vez más costoso y que presenta las dificultades de tener que trabajar con sistemas legales que no siempre coordinan entre sí mismos. Creo que a consecuencia de esto, las nuevas iniciativas para agilizar la examinación a través de diferentes jurisdicciones ha tomado cada vez más fuerza. Es un placer para mí estar hoy con dos personas que tienen bastante experiencia en el tema y que traen los puntos de vista de la práctica privada y la práctica en oficinas del Estado. Creo que los puntos de vista que ellos van a presentar nos van a ayudar a comprender mejor el impacto de la Patent Prosecution Highway, no solamente a nivel mundial, pero las repercusiones que puede tener directamente en Latinoamérica. Primero, vamos a escuchar de Uri Fisher. Uri es un ingeniero aeroespacial, graduado de la Universidad de Embry-Riddle y de derecho en la Universidad de Miami. Es el socio fundador de Lawton Fisher, una firma boutique de propiedad intelectual en Coral Gables, Florida. Uri, la práctica de Uri es centrada en patentes y litigios de marca y tramitación de patentes. Ha sido dedicada exclusivamente a la propiedad intelectual durante los últimos 15 años. Uri es el expresidente de la Asociación de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Florida. Y actualmente es el presidente del Comité de Certificación de la Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de la Florida. Uri domina el español hablado y escrito, espero que mucho mejor que yo. Y además de los clientes nacionales, asegura un gran número de clientes en Sudamérica, Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Uri nos va a dar una presentación del sistema de Patent Prosecution Highway en el mundo y después vamos a escuchar de Esteban las implicaciones más enfocadas en Latinoamérica. Uri? Thank you, Clara. As many of you know, I am from Colombia and I speak Spanish, but unlike Clara and Marina before me, who were very, very brave, my presentation is going to be in English because that's a language that I feel more comfortable discussing legal matters. But if you have any questions or anything like that, I can certainly handle it in Spanish during the Q&A period. And I may break into some Spanish during that presentation if I can. First of all, I want to thank ACP for inviting me. This is my third or fourth Congress. I've always been impressed with the quality of the speakers and it's certainly an honor to be here. And again, I want to thank you for having me here. One of my favorite parts about coming to ACP is that I don't have to wear my tie almost the entire week. I have one in my bag because I didn't know what the protocol was, but I'm glad to see that I don't have to wear one and I hope I don't have to break it out at any time this week. So the PPH, let's first of all start talking about the why. What is the PPH? Why do we have this system and where did it come from? So in the late 1990s, the patent offices around the world began experiencing an explosion of patent applications in part due to the creation of the PCT. And these explosion of filings created backlogs at the various patent office. And one thing that they noticed was that many of the applications that were filed were filed in multiple countries. They were identical because of the PCT. And they saw in this duplication of patent applications around the world an opportunity to perhaps streamline the prosecution of patents in various offices. So the various offices began discussing some of these methods. And because of political realities, they could not really combine the actual examination of patents. So the biggest candidate for streamlining the process was what they called work sharing. And I'm not sure how you would translate that into Spanish. I guess I would say compartimento de trabajo. So it's sort of the, and it's a term that you're going to hear me say a lot during my presentation because it doesn't require the patent offices to really cede any power or any authority to any other patent office. It simply allows the various patent offices to share some of the work that they do together in a way to make it more efficient to examine patents. So what, what is the work sharing model that the PPH uses? First of all, the, the requirements that you have to have two or more corresponding applications. Again, that, that term corresponding is important. Generally, the patents have to be identical or virtually identical. They have to have very similar claims. And they have to have the same priority date. So, so those, that's very important to be able to use the model of work sharing that the PPH uses. During the prosecution, one of the offices that is examining one of these corresponding applications determines that a patent, a claim in one of the patents, one or more claims in one of the patents, is patentable, and after that happens, the other office of, of one of the corresponding applications or more than one office can use some of the search results that are obtained or all the search results that are obtained by that first office in order to speed up the, the prosecution of the patent to make it more efficient and to improve the quality of the examination by making sure that they can use the search results that the other office obtained. And there has to be a, an incentive for applicants to request that the PPH be applied to their application. And in this case, the incentive is that the application that, for which PPH is requested, is granted what we call accelerated examination. This place, the place, the place, the head of the line, with respect to other patent applications. And it, 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 in, in concept, it should allow for quicker approval of the application, although it doesn't require that. So the, the beginnings of the PPH were based on conversations between the U.S. Patent Office and the Japanese Patent Office, in approximately 2006, they, again, they, they began to look for ways to share examination results between the two offices. And that resulted in an agreement, a bilateral agreement, only between the U.S. and Japan and only with relation to domestic applications, entirely domestic applications. The PCT was not involved at all in this initial program that started in 06. In 2010, the first PCT PPH program was established. And that was between the Japanese Patent Office and the Finnish Patent Office. And, and the difference between the PCT PPH and the conventional PPH is that PCT is based based on results from written opinions or IPERs in international applications that are filed with WIPO under the PCT program. So under these, these programs, this bilateral agreement, for example, between Japan and Finland, they would agree that if either country was used as the international search authority who was writing the written opinion or the IPER, then the other would accept that, assuming it was a positive report, in order to accelerate examination in that other country. Since that time, we've had large adoption for such a short period of time. It's only been nine years. But as of right now, there are 36 countries. And in fact, that's, that's about to change. Esteban will discuss that in more detail. But there was an announcement by the Brazilian Patent Office that they're signing an agreement with the U.S. and also there is a discussion between the Alianza del Pacífico countries that they're, they're considering and starting a working group to determine whether PPH is something that that group can also join into. So as of right now, we have 36 offices and I'm going to, the next slide, this is what I call the PPH spaghetti bowl. It, it's kind of hard to read in, in this slide format, but as you can see there's a large number of countries and you can see the sort of the countries on the top, the first circle. Those are countries that are members of the PCT PPH program and, which is the multilateral agreement and, and, and of, of different multilateral agreements that I'm going to mention later on. And the countries at the bottom, the, sort of the, the, the lower where you can see the, some of the Latin American countries like Columbia, those are members of bilateral agreements. They're not agreements between regional offices or large groups of, of, of countries, but they are individual agreements between countries in those groups and other countries up above. So, what are some of the benefits that some of these countries can derive from work sharing under the PPH? As you can imagine, for, for the benefits for the patent offices are that they don't have to reinvent the wheel. They have the ability to use a search report from another office to determine whether an invention is patentable in their country. They don't, they're not required to accept the results of the other office. The only requirement that is placed on the office that's accepting an application under the PPH is if the requirements are met, they must accelerate examination of that, of that application. They don't have to accept the results. They're not giving up the control over what is patentable, what is not. And the national country laws on patents are not in any way compromised. So, basically, they, they get the, the better efficiency because they can use the work that somebody's already done. They also lead to better results because there is less likelihood that a, an important reference will be missed. They, they, they can use the expertise of other countries in certain areas of research. And I'll touch some more on that later. And that inevitably has to lead to better quality of examination. And for both the patent offices and the users, it leads to a faster path to patentability, which is something that is usually desirable by, mostly by applicants, but also by the patent offices in that they can reduce the backlogs, which I'm sure you're very familiar with, are building up in the various patent offices, including in Latin America. So, as I was saying, some of the advantages are, one of the, one of the big advantages that I see is that you can, you can take advantage, a patent office in, in one region can take advantage of a particular area of expertise that a patent office in another part of the world may have with respect to, you know, examining an application in its native language, certain technical specialization, so like maybe the, the Russian patent office is more proficient at examining chemical or biological applications than, you know, an application in some other part of the world. So you can take advantage of that greater efficiency that they have. You can take advantage of prior art collections that other patent offices around the world may have that are not available in the country accepting the PPH. So they are, they're searching from a pool, which the country that is accepting the PPH application may not even have access to, and they may also have access to specialized tools in those countries that are not available in the PPH. So like I said, it really leads to a better quality of, of patent and better quality of, of examination. So again, I want to emphasize that it is simply a work sharing agreement and that there is absolutely no requirement for the country that accepts the PPH application to in any way compromise its national laws, or there is no requirement that simply because another country found the patent allowable that you yourself allow that patent. It simply requires you to place the application ahead of others if the applicant meets the requirements. So what, what exactly is the PPH? The basics are, like I said, you have to have an application that has received a determination of having allowable claims in the origin country, and, and it, and it provides a fast track status to that application in the receiving country, with respect to claims in the receiving country that correspond to claims that were allowed in the, in the prior country. How exactly does this work? Well, in, in the most common scenario, an application is filed in the office of first filing. The applicant subsequently files an application in the office of later filing. And once the applicant receives a positive examination in the country of later filing, then the applicant can request entrance into the PPH. The application request is important because the patent office that's receiving the application has no idea about allowance in another country unless the applicant requests it, and then the application is accelerated in the office of later filing. This is the conventional PPH method. So let me show you a couple of scenarios in which the, the process is applied. The most common, one of the most common scenarios is the Paris priority process. Here you can see that a country, an applicant has filed an application in his own country. Then subsequently he has filed an application in a foreign country requesting priority to the application in the, in the country of origin. It's Paris priority. It's not a convention priority. Then the examination one would expect in the home country would occur first since it was filed first. And if he receives a, a notice of allowability in his country, then you would request PPH in the foreign country and the application is accelerated there. So that's the Paris priority route. The, the other scenario is the one I discussed earlier, and that's the PCT priority route. In this case, you can see there are two types of priority that you can request. In this scenario, an applicant has filed a PCT application which receives a, a written opinion or, or an IPER in which certain claims of the patent are deemed allowable. They meet the novelty, the, they meet the, the unity of invention, and they meet the non-obviousness requirements under the written opinion. Uh, and then, uh, the applicant files regional applications in countries A, B, and C. So under one scenario, if, uh, uh, the regional application in country A receives examination and, and allowability, then you can request, uh, you can use that allowability to request acceleration in another country, in this case, uh, uh, country B. Uh, this is the less common scenario because normally under the PCT you will get an examination report much sooner than you will get, uh, one in a country under a national stage. So on the second scenario, you can use that, uh, written opinion or IPER in the country of, of, uh, later filing, in this case country C, and then that country will take, uh, that, that, those search results from the PCT, apply them, and accelerate examination. Uh, obviously this, this provides huge benefits to the, to the applicant who receives a positive written opinion or IPER, and I am sure that, uh, the creation of the PPH has resulted in a lot more people attempting to get those positive IPERs even when they receive the negative written opinion, as you all know, if you practice under the PCT, there really is no great incentive anymore to request, to, to get a IPER since the 30 month limit is applied to virtually all the countries around the world. Uh, but now that there is a, a path to faster patenting, if you have a positive report, uh, a lot more people are trying to turn negative written opinions into positive IPER reports, and they're doing that by amending their claims, which again, leads to better quality of examination before it even gets to a national, uh, patent office. So, that's, that's the conventional, uh, piece of, uh, PPH, uh, road. But, the, 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 there is a, a very important question, and that is, what happens when, uh, the allowability is not granted by the country of earlier filing, but it is rather granted by the country of later filing. Uh, in other words, you're filing country A, claim priority in country B, and for whatever reason, country B examines your application sooner and allows it. Can you then apply that to country A to accelerate, even though country A was a country of first filing? Uh, So, the answer to that question under conventional PPH is no, you cannot. It is strictly limited to getting, uh, acceleration in a country of later filing. So, that allowance, uh, in many ways is, is, is wasted. Uh, and that work that is done by the country of later filing is in many ways wasted in that it cannot be used by the country of earlier filing. And there is a term for, for waste, uh, under Japanese language. I'm not sure why it came from, from Japan, but I guess, uh, because Japan and the U.S. were some of the earlier members, uh, they created the first PPH. Uh, this, the PPH is seen its roots in Japan very much so. But, so that there is a term in Japanese called motanai, which is a, it's not really translating well to waste. It is more like regret over waste. It is the, the fact that you are not fully utilizing a resource, uh, to, to its fullest extent. And that's exactly what happens under the current PPH. If you have an allowance under the later application, then you're not really making full use of that under the current system. So, uh, the next iteration of PPH, the more modern iteration, what some people are calling PPH 2.0, is also referred to as PPH motanai. And under PPH motanai, uh, the, it doesn't really matter where you filed your application first. Uh, if you receive any positive notice of allowance in any country for which there is the same priority as your application, you can use those results to apply in any other country and get acceleration in that other country. So, it's much more efficient. As I'm going to mention a little bit later, there are other benefits to PPH motanai, but this is basically the, the, the biggest thing. And it's really what's, what's coming and what is going to be the future of PPH motanai. So, a couple of scenarios under motanai, uh, in case one, the more common scenario, you have an application, uh, in office A. Subsequent application in office B. Office B receives examination first. It is now okay to request PPH in country A under PPH motanai if your country is party to that. Uh, in case, uh, two, uh, you file an application first in country C. Then subsequent applications in that order in country A and B. Uh, if you receive an allowability in country A before anything else, then you can now request it, uh, in country B as well as country C. So, anybody in the chain, uh, gives you an allowance. You can now accelerate your application. There is no waste. Uh, everything is fully utilized. Um, Um, right now there are two, uh, PPH motanai, uh, regimes. The first one is, uh, was, uh, was originally created in, I believe, 2011 between the USPTO, European Patent Office, Japan, Korea, and China. Uh, it was for three years. It's a pilot program. So, it expired. It was set to expire in 2014. It has now been renewed and it's set to expire in 2017. Although I am, uh, I am encouraged that it's probably not going to be allowed to expire. Uh, it's probably going to be merged with the, the second PPH motanai regime, which is currently in place. And that is the global PPH, which was created, uh, a couple of years ago, uh, between all of the countries that are, uh, shown in this chart. And although it's a pilot program, it is, uh, of indefinite duration. So, I fully expect it's going to become a permanent program. And like I said, I, I believe that, uh, it's going to be merged at some point. The only real difference between the two programs, there is substantively no difference. They operate exactly the same way. The only difference is that China is a member of, uh, IP5 and it is not a member of the global PPH. So, like I said, uh, if, if the Chinese government approves, uh, joining the global PPH, then I expect that they will both merge and that you're going to have a single unified program, uh, for PPH motanai. So, what are the, the, the mechanics for requesting PPH? Again, the requirements are you're going to have to have the same priority date. You have to have corresponding claims. It's important that temp corresponding. I'm going to talk a little bit later about that. Uh, and it is also important to know that if you're going to request PPH in a country, you cannot have already received an examination report in that country. So, you can't, uh, tell the patent office who has already issued an office action on your application. Hey, I have now received an allowance in another country. Accelerate your application. Once you receive an office action in a country before you join PPH, you cannot join PPH in that country. Uh, so it, it, it kind of, most countries require you to disclose the examinations anyway, so they will probably get used to it, but you won't get accelerated status. Of course, it doesn't really matter since you're probably already under examination and, and it's not going to be a huge problem for you. Uh, so what I'm showing here is the form. This is an example of the form that is used, uh, in the PPH program, the bilateral agreement between the U.S. and Columbia. Uh, the forms for all the other countries and the forms for the PCP are virtually identical, uh, in the U.S. and pretty much around the world. It's a two page form on the left. Uh, you, you have to provide certain information like, you have to provide all of the office actions that you receive in the, in the originating country. You have to provide a copy of all the claims that have been allowed in that country and you have to provide translations into the, into the country where you're claiming PPH for, uh, for the application. And on the right is the claim, uh, correspondence chart in which you list the claims that have been allowed on the left column, uh, correspond, the claims you claim correspond to those claims in the, uh, subsequent country. And on the right you can put any notes describing why the two claims are corresponding. Now, uh, it is important to note that there is a high degree of correspondence required. Uh, basically that means that if you're requesting PPH the claims in your, in the second country have to pretty much be identical to the claims in the first country. Uh, if you've had any examination in the original country, that means the claims are probably different than what you originally filed. So that usually requires that before you file for PPH or at the same time you request PPH, you have to, uh, amend your claims to match the claims in the original country. Again, since the applications are virtually identical, there usually is no problem with, with, uh, having basis in the application, but it is a way to make sure that, uh, what is allowed under the PPH is also exactly what was examined in the original country. Uh, some benefits that, uh, would come if global PPH is adopted and has been adopted by it by many countries. Uh, the global PPH as a requirement, uh, says you cannot have, uh, fees to request PPH. Uh, that is not, I don't know of any country right now that charges any fees, but, uh, it is not a requirement. Countries could charge fees is the bond. Under global PPH you cannot charge fees. Uh, you can use machine translations. Under most regular PPH countries right now, you have to file a translation with a certification by the translator that it is accurate, uh, which can get expensive. So, under, under global, a machine translation, just running that, that application through Google Translate is all you need to do, uh, and you submit a copy of that and that is enough to grant PPH status. You, you will not have to provide certified copies of the original application under global PPH. Uh, you can, uh, use some of the exchanges like the global dossier and the, uh, patent scope databases to exchange digitally certified, uh, copies of applications, which again reduces greatly the cost and the, and the amount of work that you have to do to get those. Uh, in addition in, uh, although most countries still allow it, uh, some countries, if you initially, your application has some defect, the PPH has a defect, uh, you're pretty much done. Uh, you can't, you don't have a second, you don't have a chance to correct it under global PPH. They will necessarily have to give you at least one chance to correct the mistakes. And finally, the other benefit of global PPH is that the requirements and the forms are going to be identical for all the countries. So, once you know how to do it in one country, then you're pretty much all set and you don't have to learn any new skills. Uh, running out of time, I know. Uh, so, some of the benefits that you observe and, and, uh, this is based on statistics that are provided by a PPH portal that is maintained by the JPO. Uh, they estimate, and they have a whole study on their website that you can read, uh, that the savings could result in as much as $10,000 per application, uh, simply by not having to respond to office actions or conduct searches or, or file multiple, uh, repetitive filings in different countries. Uh, that's their estimate, uh, of, of the, of the, sort of the highest you can save under, uh, uh, PPH. Uh, there is a much greater chance of getting your application granted if it's under PPH. Uh, there is, uh, less amount of time that your application is going to be pending under the PPH program. And there's also a lower number of office actions which helps both the applicant and the patent office in that they don't have to devote as many research, uh, resources to examination. Uh, very quickly, I'm going to have some, some statistics. Again, these come from the JPO. Uh, some of the countries we don't have very transparent statistics on patent, uh, examination. So, take these with a little bit of a grain of salt. But you can see, for example, that in the U.S. in this chart, the, the grant rate for PPH applications, uh, is 82% versus the normal grant rate, including all applications, at 68%. Uh, in a country like, uh, Russia, it goes from 67% to 98%, uh, which is a significant jump. Uh, the next chart is the average pendency time. Again, for some of these countries like Taiwan, you can see how it's reduced from 22 months to just two months. Uh, from my experience, uh, in the U.S., uh, it's, it's really, uh, reduces the time that the application is pending and, and it really streamlines, uh, the filing. Uh, and you can see that here. This, this chart shows you the, uh, average number of office actions in the U.S. under PPH, it's, uh, 2.6. Uh, whereas before PPH or for all applications, it's 3.7. And you can see similar results in Canada and Taiwan, uh, and Japan. So if you want any more information, uh, again, the source for my, uh, for, for some of the statistics are the PPH, uh, portal by the JPO. And the link is here. And there's also a PPH page maintained by the USPTO where you can get a lot of this information. I'm sure we're going to be distributing this, uh, PowerPoint. I don't expect you to write that whole, uh, that whole, uh, URL. But, uh, again, you can get that information at those, at those sites. Uh, and I see that my time is up, uh, just on time. So I thank you and I'm going to sit down and let Esteban talk about the implications for Latin America. Thank you. Gracias, Uri. Y ahora, uh, tengo el placer de, uh, presentarles a nuestro siguiente, um, presentador is Esteban Figueroa. Um, Esteban es el Subdirector de Potentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI en Santiago de Chile. Um, Esteban ha ocupado este cargo desde el 2009 y durante este tiempo le ha correspondido la, uh, tarea monumental de, uh, implementar la entrada de fase nacional de la PST y, um, la entrada en funcionamiento de Chile como una autoridad, um, internacional en el marco de PST. Uh, también trabajó con la postulación de INAPI, a ISA y a IPA. Uh, Esteban, uh, fue, comenzó su carrera en la oficina como examinador de patentes farmacéuticas y luego fue el encargado de esa área. Um, Esteban, uh, es químico farmacéutico, recibió su título de la Universidad de Concepción en Chile y recibió un diplomado en gestión de empresas, uh, farmacéuticas y cosméticas de la Universidad de Chile. Uh, entre su trabajo de examinador y ahora que volvió a la oficina como director, uh, Esteban trabajó como cinco, uh, por cinco años en el estudio jurídico de Sargent en Cran. Uh, Esteban va a, uh, explicarnos más el impacto de la, uh, Patent Prosecution Highway para los países de Latinoamérica. Esteban. Bueno, muchas gracias, buenos días. Primero que nada, eh, agradecer la invitación de CIPI para poder estar acá en Colombia. La verdad que venir a Cartagena siempre es un regalo, así que muchas gracias. Eh, luego, Clara, muchas gracias por tu presentación, la verdad, muy, muy útil. Eh, me queda mucho más fácil mi trabajo después de la clarísima presentación de Uri. Eh, y sin más rodeos quiero comenzar eh, con mi presentación. Eh, bueno, tal como planteaba Uri, básicamente el problema que existe en las oficinas de patentes es la gran congestión de solicitudes que existen, no solamente en términos del volumen, sino que la dificultad, eh, de las solicitudes y, eh, me refiero, por ejemplo, a nuevos campos técnicos como es, eh, ingeniería informática, eléctrica, biotecnología, eh, y cómo las oficinas de patentes logran procesar estas solicitudes, eh, en un costo que sea razonable, en tiempos que sean prudentes, cierto, y con una calidad que sea, eh, adecuada. Entonces, estos tres elementos se conjugan y de alguna manera las oficinas tienen que encontrar alguna forma de poder solucionar y enfrentar este problema. Una de estas grandes soluciones es el PST, pero también ha surgido el PPH como una solución a esto. Y, bueno, voy a comenzar eh, prácticamente donde Uri terminó, eh, hablando de las ventajas que tiene el sistema. Eh, para los solicitantes, evidentemente, permite una tramitación en el sistema PPH más rápida, acelerada, ahorrando costos y tiempos. Pero para las oficinas también es muy importante este sistema porque permite eh, mejorar la eficiencia en el trabajo, compartir el trabajo, tal como planteaba Uri anteriormente, aumentar los porcentajes de concesión de las patentes y eh, reducir los costos por la reutilización del trabajo que han hecho colegas de otras oficinas, ¿ya? Eh, eh, respecto de qué cosas les vamos a solicitar a las oficinas eh, al al presentar una solicitud eh, PPH, básicamente eh, va, vamos a requerirle que sea una solicitud susceptible de beneficiarse de este tratado. Eh, por ejemplo, solicitudes divisionales eh, eh, comúnmente no son susceptibles de PPH. Entonces, las oficinas le van a declarar a usted cuáles son las solicitudes a las cuales usted puede someter a este procedimiento acelerado. Eh, debe tener por lo menos una reivindicación patentable, ¿ya? Eh, eh, las reivindicaciones que se presenten en las oficinas tienen que ser equivalentes o sustantivamente correspondientes, lo cual resulta lógico porque si hay un pronunciamiento eh, favorable en una primera oficina, es evidente que para que ese pronunciamiento sea considerado en una segunda oficina, las reivindicaciones tienen que ser muy similares o las mismas. Eh, evidentemente que en la segunda oficina no se haya comenzado el examen sustantivo de la solicitud, sino simplemente la oficina le va a decir, bueno, ya no se puede beneficiar de este trámite acelerado porque ya comenzó su, su examen. Eh, más, más cosas. Bueno, URI lo, lo mostró anteriormente, se va a requerir que presente un formulario tal como aparecía como, por ejemplo, el, 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 el del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Eh, usted va a tener que presentar también las acciones oficiales de la primera oficina con un pronunciamiento favorable respecto de sus reivindicaciones. Eh, va a tener que presentar tal como mencionaba URI en el formulario, la correspondencia entre las reivindicaciones eh, originales y las presentadas en la segunda oficina. y, eh, va a tener que presentar también las referencias o los documentos del arte previo citados. Ninguna novedad pienso en esto, ¿no? Bueno, ya lo, ya lo mencionó URI. Eh, hoy en día el sistema PPH ha ido evolucionando, comenzó con este sistema convencional en donde eh, lo importante era el depósito de la solicitud y que por lo tanto eh, importaba que la oficina en la cual se hiciera el primer depósito de la solicitud emitiera su opinión, la cual podía hacerse valer en la segunda oficina. Eh, justamente lo que pasaba era lo que planteaba URI, que muchas veces la oficina eh, en donde se presentaba la segunda oficina donde se presentaba la solicitud emitía su opinión antes que la oficina donde se hacía el primer depósito. Y, por lo tanto, se modificó el PPH y surgió esta versión eh, Montanay, eh, en donde no importaba eh, cuál era la primera o la segunda oficina de depósito, pero lo que sí importa es cuál es la que emite primero la acción oficial. Y en virtud de esa acción oficial es posible eh, solicitar en una segunda oficina este trámite acelerado, ¿ya? Eh, eh, siempre van a ver cuando se hable de PPH estos esquemas que aparecen ahí abajo y van a ver más en mi presentación porque básicamente los acuerdos que firman las oficinas bilateralmente o multilateralmente eh, aparecen estos esquemas y son los acuerdos eh, o la forma o los mecanismos en los cuales las oficinas acuerdan eh, que los eh, solicitantes se pueden beneficiar del PPH, ¿ya? Eh, ahí abajo, por ejemplo, está el caso de del sistema Montanay, en donde hay un primer depósito en la oficina A, y luego un segundo depósito en la oficina B, pero es la segunda oficina la que emite la primera acción oficial, y por lo tanto es susceptible de que se reclame una solicitud PPH en la primera oficina de depósito. Eh, bueno, también eh, lo explicó Uri anteriormente, eh, el sistema PPH puede ir tanto por la vía de París convencional como por el PCT, simplemente voy a mostrarles dos o tres modalidades para que ustedes lo puedan conocer, pero de verdad que hay múltiples esquemas. Esta es por la vía convencional, la más tradicional, en donde hay un primer depósito, eh, después esa solicitud se presenta en una segunda oficina de depósito, hay un, una, eh, reclamo de la prioridad, tal cual como lo señalaba, señalaba Uri, hay, eh, reivindicaciones que son equivalentes, y en donde la oficina del segundo depósito emite una opinión favorable respecto de la patentabilidad de las reivindicaciones, y entonces el solicitante formula una petición PPH para su solicitud en la oficina del primer depósito. Esa es la vía convencional que de verdad cada vez se utiliza menos, por lo menos en Chile, nosotros tenemos el 90% de las solicitudes que vienen por la vía del PCT, como eh, fases nacionales en nuestro rol de oficina designada o elegida. Nuevamente por la vía convencional de París, eh, en donde hay incluso un primer depósito en la oficina A, luego se hace una solicitud en la oficina B, que tiene un acuerdo PPH con la oficina C, y entonces la oficina B emite su opinión favorable sobre las reivindicaciones de la solicitud, y el solicitante entonces hace una solicitud PPH para la entrada en la oficina C, perdón. Ahora, yo creo, más interesante es, eh, por la vía, eh, el esquema por la vía de París, y luego por el PCT, tal vez un esquema mucho más común y utilizado, entonces hay un primer depósito en el, en la oficina o en el país donde se hace la prioridad, luego dentro del término de París, se ingresa la solicitud al sistema PCT, en donde la autoridad internacional, ISA, ejecuta su trabajo y emite su informe de búsqueda y opinión escrita, y entonces esa opinión escrita después puede servir para entrar y caer en fases nacionales, en la primera, incluso, oficina de depósito o en otras oficinas nacionales. Nuevamente, por el sistema PCT, en donde el depósito original es a través del sistema PCT, básicamente este sistema es hacer la solicitud directamente en el sistema internacional, solicitar el informe de búsqueda y la opinión escrita del PCT, y luego con esa opinión escrita y ese informe de búsqueda caer a fases nacionales, utilizándola como el elemento que permite señalar que las reivindicaciones son patentables. Algunas estadísticas, como bien se ha dicho, hoy en día en Latinoamérica solamente México y Colombia tienen estos acuerdos PPH, en esta lámina se muestran los acuerdos que tiene México, tanto con los países, en la segunda columna aparece la modalidad del PPH, si es que es PPH Montanay o PCT, la fase en que está, si es que está permanente o está todavía en prueba o en testeo, y la vigencia de esto. Ahí pueden ver el detalle de cada uno. Más interesante creo yo es la tabla que está al costado con las estadísticas y la cantidad de solicitudes, porque básicamente lo que se pensaba que podía ocurrir es una avalancha de solicitudes PPH en las oficinas, y vemos que esto efectivamente no ha ocurrido. Las cifras, por ejemplo, con Estados Unidos, considerando que el acuerdo está vigente desde el año 2011 y estos datos son a mayo del 2015, de verdad, 350 solicitudes es una cantidad bastante razonable. México, entiendo, está en torno a las 17.000 solicitudes anuales de patente, por lo tanto, es una cantidad, no digamos que es una avalancha de solicitudes, y luego vemos en la otra columna la cantidad de solicitudes concedidas en relación con estas 350 solicitudes. De verdad es un porcentaje alto lo que señalábamos que mejoraba los porcentajes de concesión de solicitudes. Más abajo pueden ver las estadísticas correspondientes a las otras PPH, algunos con muy bajo uso y otros simplemente sin uso todavía, como les decía, a mayo del 2015. Voy a pasar al caso colombiano, creo que no se alcanza a ver, son muy pequeñas las cifras, pero básicamente, como se ve, prácticamente el 96% del uso del sistema PPH en Colombia corresponde a solicitantes norteamericanos que han hecho uso del sistema. Luego España, Japón y Corea. Pero básicamente lo que les quería mostrar acá es que el mayor utilizador del sistema en Colombia es Estados Unidos. Voy a saltar a otras estadísticas, pero estas estadísticas tienen relación con la presentación que hizo ayer el senador Iván Duque respecto al bajo intercambio que hay en Latinoamérica respecto de, bueno, en este caso solicitudes de patentes. Él hablaba de distintos tipos de creaciones y de derechos, pero vamos a ver cómo está el intercambio de solicitudes de patentes en Latinoamérica. Es interesante este dato porque son las potenciales solicitudes que podrían beneficiarse de un acuerdo PPH en Latinoamérica. Y lo digo porque efectivamente se está hablando en los países de Alianza del Pacífico, esto es México, Colombia, Perú y Chile, de poder firmar un acuerdo PPH. Si revisan hoy en el IP Tango sale una nota en donde efectivamente los jefes de oficina hacen una declaración en donde el primer punto es poder avanzar hacia un acuerdo que permita un trámite acelerado de solicitudes de patentes en estos países. Y en efecto ya internamente nosotros estamos conversando los términos de un acuerdo. Por lo tanto, vale la pena revisar las cifras de intercambio entre los países de Alianza del Pacífico para ver cuáles son las posibles o potenciales solicitudes latinoamericanas que podrían beneficiarse de este acuerdo. Y ahí vemos el caso de las solicitudes que se presentan en Chile, primero de origen colombiano, mexicano y peruano, durante los años 2011, 2012 y 2013. Como pueden ver las cantidades son bastante, creo yo, reducidas. Tenemos la estadística hasta el 2013 porque la obtuvimos desde la página de la OMPI y es la última actualización. Vemos, por ejemplo, el caso de Perú con solo una solicitud en Chile, México y Colombia. Lo vamos a ver más adelante. En la tabla de más abajo, ustedes pueden ver las solicitudes de origen chilena, colombiana y mexicana, presentadas a su vez en Perú. Nuevamente, las cantidades son bastante discretas. En este caso, Chile y México son los mayores presentadores latinoamericanos en Perú. Vamos viendo el caso de México, las solicitudes presentadas de chilenos, colombianos y peruanos en México. Nuevamente, Chile es el mayor presentador en México, pero de verdad, 15, 14, 16 solicitudes, es muy bajo. Y finalmente, las solicitudes presentadas en Colombia por chilenos, mexicanos y peruanos, nuevamente, baja la cantidad. No, bajo todas las circunstancias, nunca superan las 30 solicitudes anuales. Así que, todavía, esto lo podemos considerar que es una gran oportunidad de poder aumentar mucho más el flujo de solicitudes entre estos países. Más abajo, aparece el uso del sistema PPH en Colombia, el año 2014, yo creo que aquí se ve bastante mejor que en el gráfico anterior. En el año 2014, se presentaron dos solicitudes de colombianos hacia el extranjero, beneficiándose del PPH. En cambio, le llegaron a Colombia 33 solicitudes, 31 de Estados Unidos, una de España y una de Japón. Y en el año 2013, solo se presentó una. En cambio, en México, en el año 2014, cuatro mexicanos salieron utilizando el sistema PPH, tres a Estados Unidos, una a Canadá. Y en cambio, llegaron 187 a la oficina mexicana, 128 de Estados Unidos, 60 de Japón, siete de España y dos de China. Y en el año 2013, se presentaron mexicanos, se beneficiaron del tratado, cinco fueron a Estados Unidos. En cambio, se presentaron 115 solicitudes en México, 73 de norteamericanos, 39 de japoneses y tres españoles. Bueno, finalmente quise traer también la estadística de Brasil, considerando que Brasil es el principal solicitante latinoamericano de patentes. Ellos se presentan en Brasil en torno a las 30.000 solicitudes, muy por lejos de cualquiera de los otros países latinoamericanos. Y por lo tanto, podría ser interesante saber qué es lo que pasa con Brasil. Y podemos ver el intercambio de solicitudes de chilenos, colombianos, mexicanos y peruanos a Brasil. Como vemos, en ese caso, México lidera la presentación de solicitudes en Brasil, en torno a las 54 solicitudes. Luego está Chile, enseguida Colombia y por último Perú. Y finalmente, las solicitudes de origen brasileño en estos mismos países. Vemos que el principal interés o el principal destino de los brasileños es México, luego Colombia, en tercer lugar Chile y finalmente Perú. Creo que estos datos son interesantes, todavía las cantidades son bajas. Y aún vemos que el sistema funcionando, por ejemplo en México, es bastante todavía bajo la utilización. Los países o las oficinas están discutiendo, está en desarrollo el sistema, están viendo cómo promover en mayor medida el uso del PST para conseguir y alcanzar en mayor medida sus beneficios y por lo tanto tenemos que estar bastante expectantes a ver qué es lo que sucede con esto. También depende mucho, en su caso, de la eficiencia que tengan las oficinas. Quiero decir que si hay oficinas que son muy eficientes, es difícil poder acelerar aún más el trámite de una solicitud. Por ejemplo, el caso claro es la misma oficina colombiana, que es una oficina que tiene tiempos de tramitación de patentes bastante buenos. Yo creo que incluso bajo los tres años y por lo tanto acelerar el trámite de una solicitud de patentes en Colombia también puede ser un poco complicado. Bueno, eso era básicamente lo que les quería contar esta mañana. Muchas gracias. Gracias a Esteban y a Uri por esta presentación y ahora quisiéramos dar la oportunidad a alguien del público para hacer dos preguntas porque tenemos tiempo limitado. Hola, Uri, mi nombre es Gabriel Leonados de Brasil. Mi pregunta para ti es sobre la posibilidad de los examinadores en la PPH aplicación, redoing la investigación, hacer su propia examinación. Como mencioné, Brasil ha anunciado que es entrar en un programa piloto para la PPH, que es solo para el agua y gas en los Estados Unidos, y solo para el número de aplicaciones. Es un programa piloto para la PPH. Pero mi preocupación, como Brasil, es que los examinadores, ¿están serán free de elegir cuando hacer otra examinación, o no? Mi preocupación es, en realidad, administrativa la moral. En el sentido de que los examinadores no deberían ser permitidos a elegir cuando van a buscar más o no. ¿Cómo se ha hecho esa decisión? Bueno, como dije, el único requerimiento de la PPH es que tienen que acelerar la examinación. Entonces, ¿cuáles van a buscar la investigación, o no? Es que si le darles a la investigación, o no? O sea, si le darles a buscar más o no? Es muy importante de la investigación, es muy importante de la investigación. Es muy importante de la investigación, por el que el Patent Office. En general, me diría que hay que estaría a menos en suerte, en addition to the results that you get to make sure that you do consider all the prior art so I think in almost every situation you should have an additional search but that search is educated by the previous results that were obtained so it's in many ways if you've ever done a patent search it's kind of an iterative process and if you already have the results of one office it makes it much more efficient for you to really dig a little deeper and maybe find some more of the obscure references once you already have the main ones for example, you know, you get a result from the U.S. you already know what the general classifications that were searched in the U.S. and then you can refine your search of a U.S. library based on those classifications it's much more efficient but I think there should always be a secondary search Thank you, Eric Any other questions? Robert Arrochi de Mexico Esteban, veo que como política pública se me hace muy interesante sin embargo creo que va sobre un nivel ejecutivo sobre un poder ejecutivo y creo que muchos aspectos van o deben de ir al poder legislativo tú ves que haya riesgos importantes veo el caso de México 100% de las patentes otorgadas en base a este trámite y creo que hay ciertos aspectos que tienen que ir más a la autorización del poder legislativo más que al ejecutivo ¿lo estás viendo tú así? Sí, mira para mí el sistema PPH de verdad es un sistema exclusivamente procedimental en donde es un mecanismo que viene a complementar el gran sistema de cooperación mundial que ya existe que es el PCT hoy en día el PPH es un sistema que podemos decir es la moda en patentes es lo que se está discutiendo en términos de acuerdos esto básicamente se hace a través de las oficinas que acuerdan los términos y luego hay un se implementa a través de un reglamento bastante detallado y súper práctico fáctico en donde tú tú determinas los formularios los esquemas de presentación pero hoy en día como se mueven las cosas no veo que vaya a ir por el poder legislativo para poder implementar alguna mejora dentro del PPH yo creo que más bien eso lo podríamos estar viendo eventualmente por el PCT yo creo que por ahí pueden venir cambios más profundos al sistema de patentes el sistema PPH es un sistema muy procedimental pequeño de presentación de solicitudes gracias Esteban y gracias a todos por la participación en este panel y espero que sigan disfrutando la compañía y el resto de la conferencia con ACIPI gracias gracias Clara gracias a los panelistas vamos a hacer una pausa para el café y los esperamos de vuelta a las 11.45 para el tercer panel que será agotamiento del derecho de autor en la era digital y el resto de autor que será y el resto de autor